Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Les doy la bienvenida al canal. Hoy vamos a preparar un postre muy, muy fácil. La torta de la abuela. Demasiado fácil, muy rico, se puede comer en cualquier época del año. Yo lo aprendí a comer y a preparar en España. Así que vamos inmediatamente al paso a paso. Bien, vamos a empezar y yo voy a vaciar aquí un litro y medio de leche. Pero del medio litro que lo tengo ya separado acá, me voy a reservar unos 200 mililitros para disolver un poco de maicena o almidón de maíz. Puedes ocupar leche descremada, sin lactosa, como tú lo prefieras. En esta leche, lo que voy a agregar son 5 cucharadas soperas rasas de almidón de maíz o maicena. ¿Por qué voy a ocupar esto? Porque el flan no es tan espeso. Y yo quiero que quede más bien espeso. Entonces, se pone, se compacta una vez que se enfríe, pero yo quiero que quede espeso desde el principio, entonces por eso estoy colocando 5 cucharadas de maicena. Lo pongo aquí en la leche fría para que no se hagan grumos una vez que lo agregue al resto de la leche. Ahora, tengo aquí dos paquetes de flan. Cada uno es de 140 gramos, que son para 10 porciones. Cada uno son dos paquetes. Entonces, dos paquetes que vamos a hacer con un litro y medio de leche. Entonces, vamos a vaciarlo aquí y vamos a poner a calentar tal como te dice la caja. Entonces, ahora voy a agregar la maicena disuelta. Procura que esté bien disuelta en la leche. Y ahora vamos a revolver sin parar para que no se nos hagan grumos, porque como lleva maicena, hay que revolver bien. Hasta que suelte el hervor y lo vamos a dejar aproximadamente un minutito ahí que hierva para que se cocine la maicena y va a estar listo. Bien, para este postre o esta torta de la abuela, voy a ocupar este molde que es un molde cuadrado. Esta torta o tarta, o como la quieras llamar, no es necesario desmoldar. Aún así, yo le puse plástico para que pueda sacar los trozos con facilidad o desmoldarla en el caso que quisiera desmoldarla. Entonces, voy a ocupar este tipo de galletas, que en Chile se llaman galletas de vino. Puedes ocuparlas que quieras. Voy a humedecerlas un poquito, nada más. No importa si se rompen, no pasa nada. Así que, y voy a ir llenando el fondo de mi molde. Entonces, ahora, con un cucharón, voy a tomar y voy a poner mi mezcla aquí encima y voy a poner otra capa de galletas. Bien, ahora terminé. Dejé solamente galletas puestas aquí y voy a cubrir con este mismo plástico y lo voy a llevar al refrigerador las horas que sean necesarias. Yo creo que unas 3 o 4 horas es tiempo suficiente para ya poder probarlo, cortar un trocito y ver cómo nos quedó. Bien, ya han pasado sobre 4 horas y si no lo vas a desmoldar, no es necesario colocar bolsa ni nada de eso. Así que yo ahora lo que voy a hacer es darlo vuelta en este plato cuadradito y sacarle la bolsita. Voy a ocupar esta salsa de manjar y voy a colocar por encima. Bueno, mira, aquí lo tienes. Le puse encima de la salsa coco rallado y ahora vamos a probar. Está exquisito el postre. Ahí se los muestro. Miren, miren qué rico. De verdad tiene un sabor increíble y al haberle puesto esa salsa de manjar o dulce de leche con coco rallado le da un toque espectacular. Así que si puedes hacerlo así, te lo recomiendo. Si no, ponle ganas de chocolate, crema chantilly, lo que tú prefieras, incluso mermelada. Me invito a suscribirte al canal. Espero muchas fotos de esta preparación. Te mando muchos besos. Un abrazo muy, muy grande. Te pido que te cuides mucho, si Dios lo permite. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Chao, chao.